Buenas tardes, ¿qué tal chicos? Soy Gerier. Bienvenidos un día más, bienvenidos un vídeo más. Gracias por hacer click a este vídeo, gracias por verlo, te voy a robar un minuto de tu tiempo. Si estás viendo esto, estamos en directo en Kik. ¿Qué es Kik? ¿Qué cojones es Kik? ¿Y qué coño es esto que me sale aquí abajo? Vale, tengo una oportunidad y quiero invitaros a la plataforma. Necesito llegar a 300 followers, ¿vale? Allí, 300 seguidores. Necesito que os carguéis la aplicación, si queréis, podéis hacerlo también en el PC. Que me sigáis, también está todo en la descripción. Y poder alcanzar 300 seguidores, sería increíble, ¿vale? Somos pioneros allí. La comunidad hispanohablante en Kik es nula, estamos naciendo con ella, ¿vale? Me encantaría hacerlo con vosotros, me encantaría, ¿vale? Que me apoyéis en este camino, que me apoyéis en este objetivo, puede ser una locura a largo plazo. Y puede que en un año estemos en la putísima cima, no lo sé, hay que intentarlo, ¿vale? Por lo cual necesito tu ayuda, pásate por allí, déjame un follow, coméntame lo que quieras, vamos a hablar un ratito, juguemos algún indie, voy a regalar algunas claves, que ya sé cómo hacerlo, por cierto, en Kik, ya sé cómo regalar a los suscriptores y a los seguidores que estáis allí. Y de paso, si queréis suscribiros, también tengo que llegar a la meta de 20, como queráis, ¿vale? Ambas cosas serían maravillosos, pero una de ellas al menos sería precioso. Si os pasáis a saludar, si os pasáis a estar con nosotros un rato, a jugar, yo qué sé, el Oblivion Override, jugar al, no sé, al puto Terraria, me da igual, lo que queráis, sois más que bienvenidos, ¿vale? Y también reaccionaremos un poquito, veremos algún vídeo de lo que sea, reaccionaremos a música con copy, allí se puede ver música con copy, podemos ver un anime, podemos ver una peli, lo que nos salga de la polla, Kik ahora mismo está en el auge, ¿vale? Y hay que aprovecharlo. Los 20 primeros suscriptores se darán el emblema de fundador para toda la vida, ¿vale? Estaréis aquí también. Y si llegamos a los 300 seguidores, pues mira, yo me vuelvo loco, me saco el pen en Kik, hago así, y te lo pego a la pantalla. Así que nada, poco más. Dos minutos, te he robado más de un minuto de tiempo, lo siento mucho. Bueno, te mando un besito, te deseo lo mejor, y si tienes cualquier duda, quieres preguntarme lo que sea sobre Kik, ven aquí, ¿vale? Al directo, ven, lo tienes abajo. Si quieres preguntarme sobre la creación de contenido, sobre dónde streamear, cuál es la mejor plataforma, cuál paga, cuánto gano, toda esa mierda, venita, ¿vale? Yo qué sé, hablaremos un ratito. En fin, te he robado demasiado tiempo. Dios, qué pelos llevo, tío. Madre mía, qué pelos. Te veo por allí, ¿vale? No me falles.